Laura Bozzo reaccionó así a las graves acusaciones de Tali García contra Telemundo y La Casa de los Famosos. Laura Bozzo no se quedó callada al escuchar las graves acusaciones de Tali García en contra de Telemundo y La Casa de los Famosos. La presentadora peruana, quien también fue concursante del reality show, arremetió en contra de la actriz mexicana. La mentira no se vale y lo que tú has hecho Tali García es un horror, expresó Bozzo en Instagram. Sabes que te defendí cuando te escapaste, pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas. Ante esto, García se defendió, respondiendo a Laura Bozzo en las redes sociales. Amor, lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona. El tiempo, las pruebas, me darán la razón. Tali agradeció el afecto que le mostró Bozzo en el pasado. Yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesité. Ya hay video que demuestran lo contrario. El mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día. Y como te digo, los tribunales tendrán la última palabra. Todo mi amor y admiración para ti, añadió la actriz. Laura Bozzo dijo en el video que publicó en su cuenta de Instagram. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mienta de la manera que ha mentido Tali García respecto a la casa de los famosos. A donde no solamente no te dan licor, más que una cervecita en la fiesta, sino que además, para que te den una pastilla, y lo digo por mi propia experiencia, tiene que ser recetada por tu médico. Bozzo dijo que jura por sus hijas que los productores del show no manipulan la realidad, ni le dicen qué hacer a los concursantes. Como asegura Tali, quien alega que fue drogada en el reality show. Tali, ¿te volviste loca? ¿Que te secuestraron? ¿Que te drogaron? Tú sabes que todo eso es mentira. Por su parte, Telemundo expresó, la seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Tali García. Gracias. 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 Gracias.